No sé qué tienes de especial, que yo no puedo ni pensar, ni sé Pararme en un momento, estoy inquieto sin razón y voy por la habitación Sin ser consciente de que si he nato, inténtalo, acércate Yo no me decido, hazlo tú, inténtalo, acércate Quiero estar contigo sin ceder Mi amor es tan irracional que me sienta todo fatal Y no te escucho ni te entiendo, estoy inquieto sin razón y voy por la habitación Sin ser consciente de que si he nato, inténtalo, acércate Acércate, yo no me decido, hazlo tú, inténtalo, acércate Quiero estar contigo sin ceder Inténtalo, acércate, yo no me decido, hazlo tú, inténtalo, yo no me decido No me decido, hazlo tú, inténtalo, acércate Gracias por ver el video Gracias por ver el video